No, en serio, pero ¿qué? Bueno, al menos no voy tan mal después de todo. No, un 92, genial, es que te lo mereces, te lo mereces, lo sabía. No, un 92, genial, es que te lo mereces. No, un 92, genial, es que te lo mereces. No, un 92, genial, es que te lo mereces. No, un 92, genial, es que te lo mereces. No, un 92, genial, es que te lo mereces. No, un 92, genial, es que te lo mereces. No, un 92, genial, es que te lo mereces. No, un 92, genial, es que te lo mereces. No, un 92, genial, es que te lo mereces. No, un 92, genial, es que te lo mereces.